Orense es famosa por sus termas. Nuestra ciudad está atravesada por el río Miño, y en sus orillas hay un montón de baños termales, donde puedes relajarte y descansar. Orense es famosa por su río Miño. Nuestra ciudad está cruzada por el río Miño, y cerca de su río Miño hay muchos baños termales donde puedes restar y relajar. Hay tres sitios principales para ir. A Chabasqueira, a Spozas de un Muño y a Utariz. La primera es la más popular por su cercanía a la ciudad. La segunda es la más pequeña, pero sin embargo puedes ver un auténtico molino de agua. La última es nuestra favorita. A pesar de que está un poco lejos, sobre 7 o 8 kilómetros, valen la pena. Hay tres sitios principales para ir. A Chabasqueira, a Spozas de un Muño y a Utariz. La primera es la más popular por su cercanía a la ciudad. La segunda es la más pequeña, pero puedes ver un auténtico río. La última es nuestra favorita. Es muy larga, aproximadamente 7 o 8 kilómetros, pero pagan. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Galicia es una zona lluviosa y toda el agua se filtra a la tierra, a capas inferiores, las cuales están extremadamente calientes. Algunos años después, el agua hirviente vuelve a la superficie terrestre y forma los baños termales. Esto se llama energía geotérmica. Nuestra región es el área termal más importante de España. Nuestro turismo está casi exclusivamente basado en él y las tasas suben cada año. Además, para mejorar esto, hay una ruta realmente preciosa desde el Puente del Milenio a un pequeño, pero encantador pueblecito llamado Undes. Nuestra región es la más importante de España. Nuestra región es la más importante de España. Nuestro turismo está basado casi exclusivamente en él y las tasas suben cada año. En cualquier caso, no te preocupes por la distancia. Hay muchos medios de transporte disponibles. Puedes ir andando, llevará más tiempo, pero disfrutarás de las vistas. Puedes ir en coche o puedes ir en un pequeño tren que recorre todo el camino y vuelva a la ciudad. En cualquier caso, no te preocupes por la distancia. Hay muchas formas de transporte disponibles. Puedes ir a una walk. Puedes ir más tiempo, pero disfrutas de la ciudad. Puedes ir a la auto o puedes ir a un pequeño tren que va todo el camino y vuelve a la ciudad. Así que, en resumen, si necesitas desconectar de tu rutina, Orense es el mejor sitio que puedes elegir. Ven y descúbrelo. Los que perdió sin darse cuenta, riendo. Volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira. ¡Arense! Cada día más linda, más linda, cada día me llore, mejor. Cada día más linda, más linda, cada día me llore, mejor. Cada día más linda, más linda, cada día me llore, mejor. Cada día más linda, más linda, cada día me llore, mejor.